Hola amigos, nos encontramos con el SEAT Leon Cupra 290, el coche más racing de SEAT. Este año le han puesto 10 caballos más y le han mejorado con algunos toques de diseño, nuevas llantas, un escape nuevo. Se trata del coche más deportivo que ha hecho nunca SEAT. De hecho es el coche más potente que ha hecho nunca SEAT. Tiene varios modos de conducción, los vemos aquí en la pantalla del SEAT Drive Profile. Y entre todos los sistemas que tiene, tiene el modo Comfort, modo Sport y modo Cupra. Cuando conectamos el modo Cupra, se pone la suspensión, la dirección, el tacto del acelerador, el sonido de escape, el control del diferencial autoblocante mecánico, más todo más deportivo. Y se vuelve una máquina muy muy radical. De hecho, es probablemente uno de los GTI más racing del momento. Incluso más que otros modelos de otras marcas que tienen vehículos de tracción total y con un poquito más de potencia. Pero este coche es aún más racing, más deportivo. Bueno, lo vamos a conducir en un tramo que está cerrado al público y pensamos divertirnos mucho con él. Así que, venga, vámonos. Vale, estamos conduciendo el nuevo León. 2.90 caballos. Una pasada de coche. Nada, esto es un guineero.